Orlando, es un honor para mí estar dentro de ustedes esta noche, o sea, bueno, dentro de Orlando, digamos que parafraseó, yo mejor no explico nada. Quisiera tomar este momento para disculparme. Oye, como hay cariño para Pat McAfee. Quisiera tomar esta oportunidad para disculparme con el universo WWE entero, completito, porque mi ausencia de la semana pasada los forzó a todos ustedes a tener que escuchar a Corey Grace por dos horas. Y, y... Ese Corbin trasero de mendigo, y el universo lo dice con el Bomb Ass Corbin, por 17 minutos, y eso es mucho, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo al por qué yo no pude estar aquí la semana pasada en el épico SmackDown que tuvimos. Y, bueno, se refiere a lo que pasó en Money in the Bank, que era atacado a traición por la espalda por un Happy Corbin, que lo de Happy para mí le queda grande hace rato. Ese hombre es lo que está molestísimo. Oye, ¿y cómo se ha desquitado con Pat McAfee diciéndole reto aceptado? Claro, lo atacó a traición. Y, claro, después llegaba a decir, estoy aquí en mi casa y voy a hacerlo 100 veces mejor que él, refiriéndose a narrar. Y, um... Bueno, no, 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 no. Esto es mejor que lo que hace McAfee, dice Corey Graves, que se unía a la pachanga. Pero, bueno, a mí desde Rick Bux, que me hace falta, vamos a mejor dejarlo ahí también, no, Pino. Vamos a decir que Pat McAfee dice, bueno, lo mejor que ha hecho Corbin trasero de mendigo en su carrera completa aquí en WWE es celebrar a Shinsuke de la manera en que Shinsuke merece ser celebrado. No le quedó tan bien como a ti, Pat. Tengo que decirlo yo, ni como a Rick Bux. Pero, bueno, ahora resulta que mi cuello no estaba fracturado, simplemente un poco lastimado. Así que yo he podido regresar aquí esta noche y por muchos años más con un nuevo contrato. Y estoy aquí para dejarles saber que yo sabía que Corbin trasero de mendigo es alguien, bueno, a quien yo conocía hace mucho tiempo. Corbin trasero de mendigo y yo fuimos compañeros de cuarto cuando éramos novatos con los Cots de Indianapolis. Él tenía pelo en aquel entonces. Tenía un mal cuerpo. Y solo tenía un mal tatuaje. Era un tipo humilde que trabajaba arduamente, que estaba dispuesto a esforzarse a hacer lo que fuera necesario. Y tan pronto como su trasero feo de porquería llegó a WWE, él se convirtió en un tipo insufrible. Un patán de porquería que hace cualquier cosa por un dólar. Lo dijiste tú, no yo. Bueno, vamos a dejarlo ahí como que patán Corbin. Es una buena manera de decirlo. No voy a decir lo que dijo el que escuché allá al frente en la primera fila porque, bueno. Y bueno, es mi trabajo en SummerSlam en Nashville, Tennessee. Yo voy a darle un pescozón en la boca. Le voy a dar una paliza infernal y lo voy a humillar para que vuelva a ser un buen miembro de nuestra sociedad. Que se reintegra a la sociedad. Yo he estado en mi propia isla, haciendo ejercicios, entrenando, viendo pietaje, vídeo de lo que he hecho. Y preparándome para sacarle los tatuajes a ese trasero. Oye, fuerza de golpes. Pero lo mandan a detenerse. Le dicen, mira, mira, mira. Mejor detente y mira acá arriba. Pat, panita, oye, yo estoy contento de que hayas regresado, ¿eh? Pero qué lástima que seas demasiado estúpido como para quedarte en tu propio carril donde perteneces. Lo que tienes que hacer es ir a sentarte allá atrás, detrás de la mesa de comentarios. O sea, ahí donde perteneces. Porque ves cuán fácil fue para mí dejarte tendido en Las Vegas, ¿eh? McAfee, porque yo soy un luchador, un peleador y tú simplemente abres la bocota y hablas. Y tú solías patear balones de fútbol americano ahora. Yo saldría ya ahí ahora mismo a terminar el trabajo, pero tal parece que me ha dado algo como asqueroso. Y probablemente por sentarme en esa silla asquerosa tuya o por estar demasiado cerca al universo WWE. Bueno, me he infectado con algo. Mira esto. ¿Qué es esto? Es como la viruela de los monos o algo, yo no sé. Pero afortunadamente para ti, yo me voy a mantener muy alejado. Por ahora. Yo te voy a ver a ti en SummerSlam. Eso no es viruela de los simios ni nada por el estilo. Eso es que Corbin III de Mendigo es alérgico a ser grandioso. Es alérgico a estar enfrente del electrizante universo de WWE. Aquí en el estado del sol. Y es ese con esa supuesta viruela de los simios que tiene miedo de llegar aquí. Yo creo que es tiempo entonces de mover el programa y que esto siga. Y no hay mejor manera, mejor estrella para presentar que la mujer que llegó a Las Vegas a cambiar la trayectoria por completo de su propia carrera y de su familia. Es la señorita dinero en el banco y la nueva campeona de SmackDown... ¡Live Morgan! La mujer que impresionó al mundo entero en Money in the Bank ganó el contrato. Luis Efectivo en la misma noche sobre Ronda Rousey ganó su primer campeonato aquí en WWE. La chica milagro, le llaman a Liv Morgan. Y bueno, aquí en Friday Night SmackDown tenemos mucho de que hablar esta noche luego de la controversial victoria de los Usos. Una mitad de los Usos se enfrenta a una mitad de los Street Profits. Y veremos quién será el árbitro invitado especial para el combate por los campeonatos indiscutibles en pareja en Soferslam. Todo eso esta noche, mucho de lo que enterarnos. Y también tenemos un combate buscando a retadora número uno. Natalia dice que Lee Morgan ganó el título gracias a ella. Parece tener celos, pero bueno, se van a enfrentar. Se convertirá Natalia en retadora número uno. ¡Vamos a ver!